y Medellín formará 140 jóvenes narradores durante el seminario de educación juvenil con este propósito la edición número 29 del evento les ofrecerá cuatro cursos de formación en clases teóricas y recorridos de ciudad de forma semipresencial los estudiantes aprenderán a narrar las utopías temática central el seminario que lidera la alcaldía de Medellín a través de la secretaría de la juventud y que este año los acercará a nuevos lenguajes y tendencias para contar sus historias cerca de 7 mil 200 jóvenes han pasado por este proyecto el derecho a la comunicación es un derecho fundamental es uno de los derechos más importantes para que las juventudes de manera autónoma y de manera emancipada puedan construir sus proyectos de vida el seminario de comunicación juvenil este año va en su versión número 29 estamos próximos a lanzar la convocatoria una invitación a todos los jóvenes de la ciudad para que a través de nuestro portal medellín joven se inscriban allá estarán todos los requisitos los más importantes porque el país desigualdense víctimes es un resultado extraño del dominio de los versículo 3 el pasado el futuro el futuro el futuro